Pero la otra pata que es eliminar las AFAPs y por lo tanto quedarse con los ahorros de las personas es exactamente lo que hizo el kirchnerismo hace 15 años y que la verdad lo que va a hacer es generar una andanada de demandas hacia el Estado uruguayo de miles y miles de uruguayos que se les sacó la plata que era de ellos, sin preguntarle porque cuando se hizo el trabajo de los cincuentones que estuvo la opción de si la persona salía o no de la AFAP la persona decidía, la persona iba al BPS y le decían mire, si usted sigue en el régimen de AFAP va a cobrar tanto o más o menos así y si vuelve al BPS va a cobrar tanto y la persona decidía si se iba o no de la AFAP pero esto no, esto no le preguntan a nadie, al millón y medio de uruguayos que tienen cuentas se la sacan, se la embolsan en el banco de previsión social y el cálculo que hay de los técnicos más entendidos dice que en 12 años se gasta esa plata y después marchaste y se evaporó la plata pero esto, a ver, esto no lo digo yo, lo dicen todos los técnicos incluso economistas del Frente Amplio todos los economistas que yo conozco, salvo uno del Frente Amplio dicen que esto es una barbaridad no, 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 no